DJ Jarocho Loco Esta es mi vida como un cuento me pasó Que una princesa con sus ojos me embrujó Y al besarme muchas cosas prometió Esta es mi vida y no es nada de ficción Que en un castillo de amargura me dejó En calabozo prisionero de su amor Contra el dragón de sus mentiras yo luché Esta de mano a sus pies me derrumbe Contra el dragón de su belleza crece Y así luchando su corazón yo conquisté Y así luché Y así luché Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras comprender Ya no me extrañan tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor El perdedor El perdedor Y yo Pues aún te amo Una chica está llorando Al oír esta canción Al oír esta canción Porque vive recordando Y pensando en su amor Cuando llama Cuando llama a la radio Dice el señor locutor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Esa niña es muy pequeña No debe sufrir más Porque por la noche sueña Con el que no volverá Esta historia la conozco Es el señor locutor Porque muchas niñas Y lloran Al oír esta canción Cuando llama a la radio Dice el señor locutor Quiero oír esta canción Que me rompe el corazón Cuando salí de aquel lugar No debe ser fuerte No debe ser fuerte Para no llorar No debe abrir su tristenidad Y dentro de mí No puedo escuchar Su voz decide Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que ser una rosa en su balcón Y que regresar Y que regresara Tomaría yo Así sabría Estás ahí Que regresar Adiós Que regresar Y que regresara Con tus manos Mi corazón Mi esperanza Siempre será En tus brazos Volver a estar Y mi amor has olvidado Más sigo yo Pon tu amor en mi presente Recordando aquí en mi mente Que el día tú Me juraste con un beso Que nuestro amor no iba a morir Sin embargo lo olvidaste Y mi amor cambiaste Ahora tú eres de él Dime si eres feliz junto a él Aunque te quiero Espero que sí No dudes si quieres volver Porque jamás me he olvidado de ti Dime si eres feliz junto a él Aunque te quiero Espero que sí Pero no dudes si quieres volver Porque jamás me he olvidado de ti Cuando habla el corazón No se puede ocultar un sentimiento así Nada más fuerte que este amor ¿Qué estoy sintiendo hoy por ti? Miro nervioso el reloj Sé que ella va a venir Estoy temblando de emoción Por vez primera soy feliz Ella es el amor de mi vida Lo más lindo que me ha llegado Lo más lindo que a mí ha llegado Que Dios permita Señor Que muy pronto Yo de blanco la lleve al altar DJ Jarocho loco Y yo de blanco la lleve al altar A cada momento A cada momento A cada momento A cada momento Pienso en ti Te busco en el viento Fue tuyo lugares Que solíamos ir Aunque no te vea, aunque no te tenga, tú estás aquí A cada momento, a cada momento me aferro a ti Qué lejos te has ido, a mi la distancia, traer a mí Tantos recuerdos, vienen a mi mente, me hacen sufrir Y cómo te va, y cómo te va Desde que te fuiste, todo ha cambiado, y ahora ves igual DJ Jarocho Loco Y cómo te va Seré paciente, toda la vida te voy a esperar Cada vez que te recuerdo, se me llenan estos ojos, de tristeza y de dolor Y me siento derrotado, y me siento abandonado, y no sé ni a dónde ir Cuando miro las parejas, que se abrazan y se besan, yo me acuerdo más de ti Y quisiera, yo tenerte, a mi lado, para siempre, a mi lado, junto a mí Caprichos de mujer Caprichos de mujer Caprichos nada más Caprichos de mujer 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 Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Que tiene en tu pelo Que vive en mis manos Que tiene el recuerdo Que crece en mi alma Con un gusto amargo No quiero pensar Que tiene tu voz Que vive en mis cieles Que tiene tu boca Que muerde mis olor Que tiene recuerdos Que crece en mi alma Como mala hierba No quiero pensar Que tiene en tus ojos Que yo no te olvido Oye bien estas palabras Vida Ya no puedo No quiero ni un momento Quitarte del pensamiento Porque yo siento dolorido Cada instante de mi vida Lleva Lleva El recuerdo De tu risa De tus ojos La caricia Que tienen en tu mirada Que tienen en tu mirada Como a Dios Lo adoran ángeles Así 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 Te quiero a ti Yo daré DJ Jarocho Loco La vida entera La vida entera Daré Por ti Sonido Mister Loco Puedo 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 Juntar Esta historia De amor Sin que Me sangre Por ti El corazón Puedo Aceptar En mi vida Este adiós Que nos separa Los dos ¿Cómo contar Esta historia De amor Sin que Me llene Por ti De dolor Pero Que puedo Ahora ser yo Si ya tu ser Me olvidó Se me rompe Se me rompe El alma Cuando me acuerdo De ti Y me aloco Entre lágrimas Porque estás Lejos De mí Porque mis brazos Te extrañan Y tú jamás Lo sabrás Que un puñal Se me clara Cuando te busco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh mi amor Disculpa Si te llamo Solo Quiero que ir a Escuchar tu voz Eso sonido Mr. Loco Oh mi amor Lo estoy sufriendo Porque esta despedida Me mata Me mata el corazón Si tú Te vas Quiero que comprendas Que por mi parte No habrá rencor Y creer en mi alma Y en mi mente En mi vida Si tú Te vas Le pido adiós Que por siempre Te cuide a ti Y si a tu día Tú regresas Aquí estaré Me voy de tu lado Por falta de comprensión Con tu orgullo desmedido Destruiste una ilusión Me tomaste como un juego Y ese fue tu gran error Porque no hay nada seguro En las cosas del amor Hoy me pierdes Yo te pierdo Ya que más nos da los dos Solamente resignarme Y aceptar que esto acabó Adiós mi amor Olvídate de mí ¿Qué será de mí? Lejos de tu amor Porque adiós mi amor Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tonto corazón La dejaste ir Pide perdón Deja de sufrir Sé que tú la quieres Mira no lo niegues Todas las mujeres No te importan ya Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres Sé que tú la quieres De cielo te mueres Porque no la tienes A tu lado más A tu lado más DJ Jarocho loco Sonido Mr. Loco Conoce su historia Dicen que él Prometió regresar Ella lo ama Ella lo ama Y no lo puede olvidar Y solo espera Un día verlo llegar Es la muchacha De la cara triste La que siempre es sola Camila en la calle Es la muchacha Es la muchacha De la cara triste Por eso nadie Le puede ayudar Oh mi Dios Tú que todo lo puedes Mira como de amor Esa niña se muere Por favor Haz que pronto regrese Porque ella merece Ser feliz Junto a él Sonido Mr. Loco